Cuando juegas contra un equipo del nivel que tiene el Barça, tienes que defender bien, igualar su dureza, intentar controlar el rebote y luego ser un poco nosotros mismos, intentar hacer nuestro juego, controlar las pérdidas. Hay muchos factores que controlar cuando juegas contra un equipazo como el Barça. El factor pista es importante pero no determina nada. Va a ser un final muy complicado. Esperemos que los partidos en el Palau, la afición nos ayude a levantarlos.